Te ha pasado el tiempo y yo lo recuerdo como si fuese ayer Baby no te miento, yo se que tu quieres conmigo tambien Que la busques, que no hay angustes, aunque se luce, yo se que estas pa mi Tu me seducen, aunque te cuse, como te puse, la última vez que te di No se bien que estas puestas pa mi, esta noche si que voy por ti Yo tambien quiero repetir, baby Niño memorista, todas tus fotos yo la haría en una revista Porque dejo la música en un periodista, dice que le insista Pero mis canciones reales suenan en la lista De que vivo pasa, no se lo que pasa, voy a tener que hacer conmigo Para que te envíe un correte para tu casa, tengo que dejarle voy a hacerla en una estafa Dime que quieres hacer, si yo te quiero tener y que me siento bien adentro Cuando devoro tus pieles, quieres que amanecer con los costos tuyo a mi Quiero repetir, que la busques, que no hay angustes, aunque se luce, yo se que estas pa mi Tu me seducen, aunque te acuses, tu no te puse, la última vez que te di Yo se bien que estas puestas pa mi, esta noche si que voy por ti Yo tambien quiero repetir, baby Que esto pase yo, y que ambos ya no entro lo desde la primera vez que se lo hice sin acción Por la pelea, ella le da a toda ella, esa mención Se paso, le hicimos espumar, como de dos, entonces quiere repetir, jamás pa esta de pa mi Ya la tengo pa que a perro, no lo quiero admitir, pero yo se que si, ven y no me puedes mentir Como te lo hice, te voy vistadita a mi, yeah Me llama pa que la castigue, dice que no, pero quiere que la mastigue Borrachita le da la dulce y me escribe, dice que no sigue, por mas que me sigue Quiero repetir, que la busques, que no hay angustes, aunque se luce, yo se que estas pa mi Tu me seducen, aunque te acuses, como te puse, la última vez que te di Yo se bien que estas puestas pa mi, esta noche si que voy por ti, yo tambien quiero repetir, baby Borrachita, todas tus fotos yo las haría en una revista, por ti dejo la La musica en que a un periodista, ni se felicita, pero mis estaciones reales son Están en la lista, y te escribo guanza, de tu casa es lo que pasa, voy a atender casas por la raza El que te envíe un peor es que vaya a tu casa, lo que no es que hable voy a hacer la grande caja Dime que quieres hacer, si yo te quiero tener y que me siento bien adentro Cuando alboros te pierdes, quieres permanecer, conozco a tu, tu, mi, mi Quiero repetir, que la busques, que no hay angustes, aunque se luce, yo se que estas por mi Me seducen, aunque te acuses, como te acuses, la última vez que te di Yo se bien que estas puestas pa mi, esta noche si que voy por ti, yo tambien quiero repetir, baby La pirámide La pirámide Oye, duro, esta vez, vengo demostrando, quienes son los duros Trabajando con los productores, ma, en todos los ritmos No te olvides de pensar, dime, género humano Dj Alex, dime lo mas te voy a Esto se fue, un mensario La pirámide O mas